hola cómo están bienvenidos de nueva cuenta play rewind el podcast que hacemos aficionados al cine a la música a las series mi nombre es rodrigo franco y les doy la bienvenida a este nuevo episodio me acompaña con cada capítulo mi amigo daniel gamboa cómo te va hoy dan muy bien muchas gracias rodrigo aquí ya con ganas de hacerles otra recomendación streaming de eso va a ir este capítulo entonces si tú cómo estás ya todo muy bien ya también aquí listo para que platiquemos de este en este caso vamos a hablar brevemente sobre una serie que está disponible en star plus este y pues bueno si quieres pláticanos dan y de qué serie vamos a hablar y un poquito sobre ella les cuento les cuento la serie de la que vamos a hablar es only murders in the building bueno es de género comedia y misterio y está creada por steve martin y john hoffman en el reparto bueno tenemos al mismo steve martin que interpreta a charles hayden savage que es un actor semi retirado que fue una estrella muy popular de televisión de los años 1990 con una serie de detectives donde él interpretaba a un detective llamado brazos también está martin short como oliver putman que es un director de un ex director de broadway que tiene dificultades financieras y bueno él tiene la idea de hacer un podcast también está selena gómez que interpreta a mí de mora perdón selena gómez tiene que tener razón selena es otra selena gómez con medio el mora que bueno es una joven que vive en el apartamento 12 de la arconia y va a remodelar la vivienda que es de su tía no entonces tenemos a estos tres actores que son nuestros principales y bueno esta serie de comedia trata que siga estos tres desconocidos que tienen una obsesión en común que es escuchar podcast sobre crimen son aficionados y viven en el mismo edificio que pasa todo su vida cambia repentinamente cuando sucede un escalofriante asesinato en un departamento de arcana y entonces ellos coinciden pero ellos creen que esto no fue un un simple homicidio o sea que no fue nada más un suicidio como que piensa la policía ellos están convencidos que es un asesinato y deciden unir sus fuerzas e investigar lo interesante es que bueno tenemos a steve martin y a martin short que ya son dos personas dos actores ya ya grandes y por otro lado tenemos a selena gómez que es una actriz pues joven entonces de eso va esta comedia no de cómo intentan resolver este estos crímenes bueno este crimen pero con las dificultades de de los diferentes puntos de vista y demás y aparte deciden crear un podcast sobre la marcha sobre la investigación de este crimen así es sí 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 pues mira si quieres este platicamos un poquito sobre ella creo que yo que la verdad es una serie que está bastante entretenida no tiene episodios que son cortos 30 minutos alrededor cada uno pero que además todos fluyen de manera este muy orgánica no creo que se llevan muy bien o sea digo no sé si sea tal cual una serie de maratón pero yo creo que dos sentadas tres tal vez te la acabo si si no tuvieras mucho tiempo en dos tres sentadas si te la acabas porque son ocho no diez capítulos son son diez exactamente yo estoy completamente en desacuerdo contigo creo que es una serie de maratón me gustó muchísimo y al ser capítulos cortos de 30 minutos creo que hace que te los avientes en friega aparte capítulo por lo menos a mí me dejó enganchado porque pasaba algo y ya quería saber en qué pasaba en el siguiente se ve que no tienes que hacer verdad el podcast por eso estamos viendo los cómo se llaman las series y demás así rápido para que podamos hablar a todos nuestros fans sí pues bueno digo la verdad es que si algo tiene es que se puede llevar muy bien es tiene un muy buen ritmo la serie creo que eso ayuda a que se disfrute bastante sí yo te decía a mí me parece que es una serie divertida que me gustó de principio a fin y aparte está muy muy bien ensamblada si bien los capítulos son cortos siempre en cada uno tiene su particularidad que estás descubriendo algo o tiene algo este diferente inclusive hay un un capítulo que es que afronta el sonido de una forma bien bien interesante entonces aparte igual está padre a mí me gustó en vaya creo que eso es algo de lo que vale mucho la pena de de esta serie no cómo está construido el guión a través también de 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 toda la comedia que maneja que tiene por ahí algunos chispazos de humor negro de sarcasmo pero sobre todo una comedia de buen gusto creo yo no no es esta comedia que se va salvo algunos chistes la verdad bastante bastante malos pero que tienen que ver mucho con el personaje que que interpreta este ay se me estaba yendo sopido este ajá sí sí exactamente no bueno ambos tanto de martín como de este de short bueno es que los dos son martín martín y martín y martín short sí claro sí sí este cada uno de los personajes tienen algunos chistes pero creo que son entre bobos y este y muy este muy a su edad son muy exacto pero pero si iba iba a decir inocentes esa es la palabra que estaba buscando entonces este creo que salvo esos pero es parte como de 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 los personajes y y creo que caen bastante bien además no se y creo que eso me gusta no que no caen en estos chistes de pastelazo este burdo ni tampoco caen en ningún momento en en el morbo o en lo exagerado que puedan tener ciertas situaciones tengo ahí nada más un pero con ciertas situaciones que creo que de repente es como también muy este muy casual no y y y de repente sucede así pero bueno fuera de eso creo que tiene algunos giros argumentales por ahí que le dan mucho ritmo y y muy buena muy buen trabajo a toda la historia y eso me gustó ahí tal vez mi único pero pero es en general ya esto es de gusto no que a mí selena gómez nunca me ha gustado la verdad como actúa este creo que es tanto inexpresiva pero bueno ya eso es y pero de ahí a los dos los dos martines creo que lo hacen bastante bien se nota la experiencia que tiene no si y sabes qué pasa yo yo tengo lo mismo con a ellos dos con steve martin y martin short tienen una química en pantalla muy muy bueno los tres personajes tienen buena química no pero ellos dos concretamente me gusta mucho cómo desarrollan la serie cómo desarrollan estas problemáticas de 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 ya ser unos actores de edad avanzada bueno un actor de edad avanzada y un director de edad avanzada y cómo querer resolver y cómo tienen múltiples problemas cómo tienen problemas con la tecnología entonces aparte está interesante y a la hora de incluir a a selena gómez me gusta porque bueno tiene otra perspectiva de los problemas de cómo lo vería una persona más joven si bien si y entiendo por qué va a ella en la serie o sea aparte de que de que también lo quieren dirigir a un público joven de que quieras o no es una súper estrella y que va a jalar mucho público entonces creo que por ahí va el incluirla a ella aunque estoy de acuerdo contigo es un poquito acartonada me hubiera gustado a lo mejor que fuera un poquito más dinámica en algunos de los capítulos a lo mejor hasta su personaje es un poquito cuadrado que tiene tal vez tenga que ver con el personaje no porque ahí conocemos parte de su historia pero creo que aún así en momentos donde debería de haber como mayor emotividad o mayores no sé si miedo un poco que fluyan más emociones la sentí como demasiado cuadrada y eso es como lo único pero igual es en general que a mí no me gusta cómo actúa ella sí 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 bueno y sabes también que me gustó que a lo largo de estos 10 capítulos de a poquito vas descubriendo algunas cosas es una serie de comedia pero también es una serie de misterio entonces en cada uno de los capítulos vas descubriendo una cosita y eso hizo que yo me enganchara aparte tú descubres el misterio a la par que lo descubren ellos entonces esa parte me gusta porque no sólo va de que ya sabes desde el principio quién es el que el asesino no sino que van poniendo las pistas y tú vas descubriendo junto con ellos de manera chistosa lo que está pasando todo esto mientras ellos están grabando su podcast entonces que aparte es otro plus que a mí me gusta cómo lo están realizando inclusive tiene ahí de repente que llegan unos fans y todo eso entonces está chistoso la verdad es que está chistoso sí y por lo que decía como que toda esta mezcla entre humor un poco de tensión suspenso con el plus de que están hablando de dentro de lo que está ocurriendo no con con algo real y lo que ellos están creando aparte son como dos o tres líneas ahí de historias que van de la mano que se entrelazan y que van cobrando sentido conforme vas avanzando y eso que tú dices bueno no o sea no nos no es fácil el poder adivinar de de quién quién puede hacer como parte de estos o bueno el personaje dentro de estos asesinatos que están que hay y de otras situaciones que se dan al entorno a esto no y creo que bueno cada personaje tiene lo suyo cada uno ayuda y aporta a la historia esto que tú decías no de tal vez fuera de que hayan seleccionado a Selena Gomez o no para pudo haber sido otro personaje me voy más al hecho de que es como conjuntan esto de dos generaciones diferentes como van a interactuar y cómo finalmente este pueden convivir de alguna forma no te decía para mí uno de los perros es algunas de estas situaciones que se resuelven como va muy fácil o o muy este como muy es factibles para ellos no como que de repente ah muy conveniente muy conveniente si eso creo que a eso no me no me agradó tanto pero yo sí rescato muchísimo y lo que tú decías este de este capítulo que que realmente ahí sí lo hicieron de de este punto de la inclusión no creo que eso me gustó muchísimo el como retoma de una parte de de inclusividad eh muy bien hecha nada forzada este tampoco tiene que ver con el agua voy a tocar el tema no de este o sea no es ni ni forzado el el retomar el tema de inclusividad ni forzado a la manera en la que lo desarrolla no y eso me gustó bastante y creo que es una cierta porque aparte es un capítulo completo no o sea media hora que mezclan ahí tanto la la cuestión este de inclusividad como un uso sonoro muy 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 chido y la verdad eso eso a mí en lo particular me gustó muchísimo yo no recuerdo haberlo visto salvo en pequeños tramos en ya sea en películas o en alguna serie no pero en general que le dediquen un capítulo a eso que lo hayan hecho de esa forma yo creo que es un acierto muy muy padre la serie y eso me gustó bastante y está súper bien bien logrado a mí me gustó mucho cómo cómo lo manejaron sea realmente es muy genérico no 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 nada forzado este por otro lado qué onda con los con toda la gente que habita el el cómo se llama el edificio todos son bien particulares todos los vecinos tienen ahí lo suyo tú tú crees cuando se reúnen todos en el lobby para hablar del asesinato tú ves a uno y dices seguramente fue ese y después ves a otro y dicen no fue ella y no y ves a otro no fue él están bien interesantes igual tiene ahí un par de cameos con con Tina Fey este que ellos son fans de su podcast entonces por eso surge todo y también tiene ahí el cameo de de sting que también me gustó mucho está mucho y todo en esa parte entonces me gusta ese estilo de de la serie de hecho me parece que es una serie que es de misterios pero es comedia pero es esa comedia donde hasta se burla de ella misma como serie entonces me gusta eso esa esa parte de burlarse del podcast y de hacer un podcast es como bien bien interesante pero digo en general me gustó mucho sí yo creo que sí es una o sea se sale un poco de 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 este molde de hacer como series este solo para vender yo creo que ni siquiera es como que busquen eso yo creo que la intención de esta serie es ofrecer algo que está muy bien hecho que que entretiene porque bueno en el caso de Steve martin es estos actores que creo que buena parte de su de su trayectoria se la ha dedicado a la comedia no y esta película no sé si la hay pero que que tienen como un enfoque tanto positivo como como algo algo padre y creo que se nota en en esta en esta producción en esta serie pero bueno no nos alarguemos mucho si quieras platicamos de lo bueno y lo malo para ti que fue lo bueno de esta serie o que es lo bueno para mí lo bueno para mí es una serie de maratón me dejó con ganas de ver más de hecho me parece que es una joyita porque por donde lo veas no es una serie que vaya a tener muchos reflectores no tiene un nombre súper conocido no tiene mucha publicidad al final es en una es una serie de hulu pero que está en star plus o sea no tiene como mucho presupuesto inclusive salvo a lo mejor la inclusión de esta serena gómez pero fuera de eso no es como una serie que vaya a acaparar los espectaculares y demás pero aún así es un gran descubrimiento es una joya entonces por eso yo creo que vale la pena que la ven eso tengo en lo bueno a ti que te pareció lo bueno a mí me entretuvo que la verdad me me divirtió este como tú dices cada cada capítulo tiene como algo en particular que aporta creo que no hay ningún capítulo de relleno tal vez algunas situaciones de relleno eso sí lo sentí pero en general cada capítulo tiene algo interesante que aportar a toda la historia las enlazan bastante bien y si tiene como este juego creo que cada episodio de darte a este puntos importantes en toda la todo en todo lo que va pasando no y pues vaya creo que creo que que vale la pena y como tú decías está estos pequeños flashazos e inclusiones por ahí creo que también valen mucho la pena sí y fíjate que yo en lo malo tengo que al final el estilo de la comedia a lo mejor no es para todos hay algunos momentos con donde sí tienen estos chistes que te mencionas que son un poquito bobos un poquito simples pero creo que también forma parte de toda la carrera que nos ha regalado martín steve martin martin short no es como muy su estilo de comedia muy blanca inclusive en algunos momentos si bien si tiene ahí algunas cositas de humor negro y sarcasmo generalmente el tono de comedia es más simple más más tranquilo entonces a lo mejor eso puede hacer que no le encante a todas las personas sí sí y bueno por ejemplo aparte que coincido contigo para mí lo malo también sería que no sé si pueda dar para más la serie en el sentido de que no se vaya a ver ya forzado no querer hacer otra temporada solamente para para querer continuarla porque a mí me gustó mucho como cierra obviamente queda abierta y eso eso puede ayudar a que se trabaje en otra temporada que yo no sé si la vayan a hacer o no sí ya ya está en proceso en la segunda pero por ejemplo yo ya no entiendo ahí cómo podrían seguirle porque digo si siguen este averiguando asesinatos en el edificio se van a acabar a todos los vecinos ya no va a haber vecinos sí se van a acabar a todos los vecinos no este van a acabar con los del edificio pero sin embargo ahí es como tengo la duda no o sea que lo malo puede ser que por querer forzar una segunda temporada este que vayan a irse como por la fácil no digo ojalá y no lo haga pero bueno ya veremos cómo se trabaja el guión creo que fuera de eso pues si pudiera añadir algo más malo creo que cumple con la opción de de divertir bueno con la intención perdón de divertir quizá pudo haber dado un poquito más en la cuestión del guión pero en cómo cómo tal vez generar más puntos de tensión porque si los hay pero yo por ejemplo en lo particular algunas cosas creo que las pudo o que la resuelven tan fácil que como que ahí pierde un poquito la intensidad este la historia pero bueno es sencilla por momentos en algunas ajá sí 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 justamente eso pero bueno pasemos a las calificaciones si mira yo tengo aquí que rotten tomatoes le puso un 100% a la a la cómo se llama a la serie y en el tomatómetro y la audiencia le puso un 93 mientras que en imdb le pusieron un 8.1 sobre 10 tú dime qué onda cuánto le pusiste tú a esta a esta serie pues yo le puse un 8 te digo a mí la verdad me entretuvo me gustó creo que vale la pena verla tal vez el problema aquí va a ser que como decía desde julio y está en star plus y bueno no es como de las plataformas de streaming este favoritas pero yo creo que este si pueden por ahí tienen la oportunidad de acceder a ella no dejen de verlas se van a divertir les va a gustar sí es una serie muy muy interesante muy divertida yo le puse un 8.5 me gustó mucho sí creo que es una serie de maratón y los invito a todos a que la vean que nos digan qué opinan a ver si si es de maratón o no pues ahí está recuerden que la recomendación de streaming de esta semana es la serie only murders in the building que está disponible en star plus y en hulu para quienes tengan este pues bueno esto fue el very wine su podcast que hacemos sobre cine música series y bueno esperamos que nuestros episodios les esté gustando mi nombre es rodrigo franco y me acompaño como en cada grabación mi amigo daniel gamboa muchas gracias rodrigo muchas gracias a todos los que nos están escuchando gracias por el apoyo por ver nuestros capítulos y demás recuerden nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales estamos como play re one podcast en facebook e instagram y estamos como play re one cero cero en twitter y en tiktok así es y recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden ver tanto en youtube como en spotify en anchor en google podcast en amazon music y pues estamos viendo en qué otra plataforma por ahí nos podemos incluir para que tengan muchas opciones que nos puedan escuchar les agradecemos sus likes que nos ayuden a compartir las publicaciones nuestros episodios y pues muchas gracias por seguir aquí gracias danny nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos bye bye y